Muy agradecida con toda la gente que se ha dado cita a este espectáculo gratuito, pero un show bellísimo dedicado para ustedes. Con juegos artificiales acompañada de un grupo de cadetes y 20 princesas, fue coronada Nicole Rosel. Yo les prometo como reina de Santa Cruz, seguir trabajando, seguir dando amor y cariño a nuestra tierra bella de Santa Cruz. ¿Valió la pena que haya esfuerzo, Nicole? Sí, sin duda, valió muchísimo la pena, gracias a todas las personas que me hacían llegar sus mensajes. Lo soñó desde muy pequeña y estas son sus palabras ahora, como reina de Santa Cruz. Lo soñé desde muy niña, tal vez poder ser reina, pero no por llevar esta corona hermosa que me ha dado Pipo y la gente de Santa Cruz, sino porque en mi casa me enseñaron muchos valores, muchos principios, que yo en algún momento de mi vida quería trabajar, quería seguir haciendo algo.